Esta historia me la envió José de Oficio Albañil y dice así, Hace dos años me encontré a un viejo amigo que me ofreció trabajar en una remodelación de unas caballerizas en un rancho que se encuentra cerca de Montemorelos. Al parecer la paga era muy buena, por eso quedé convencido al instante. Solamente me dijo, necesitarás un ayudante, yo más tarde hablo con el dueño y él hablará contigo para que agarres la chamba. Se llegó el día lunes y llegué al rancho en donde me recibió el encargado, me explicó sobre el trabajo que tenía que realizar y en eso me pregunta, ¿Y tu ayudante? A lo que le contesté que se quedó dormido. El encargado del rancho solo sonrió y me dice, Aquí cerquita está un señor muy trabajador, se llama Don Raúl, si quieres voy por él para que te ayude y también te servirá de compañía para que no estés solo aquí. A lo que le dije, sí, está bien, vaya por él. Pasaron unos 40 minutos y llegó Don Raúl, era un señor de unos 50 años, nos presentamos y empezamos a trabajar. Tenía algo de curiosidad porque todos los días antes de dormir, miraba a Don Raúl sentado debajo de un tejabán de lámina en donde todas las mañanas preparábamos el café y la comida, y cada vez que me despertaba en la madrugada seguía ahí, fumándose un cigarro a altas horas de la noche, hasta que una noche como cualquiera, cuando no podía dormir, decidí ir al viejo tejabán a prepararme un exquisito café hervido y me senté a un lado de Don Raúl para platicar un momento en lo que terminaba mi café. El viejo solo volteó a verme y me dijo, ¿qué pasa muchacho? ¿qué tal de frío? A lo que le contesté, pues ahí más o menos Don, pero ¿le puedo hacer una pregunta? Don Raúl solo me miró y me dijo, claro, con toda confianza. Oiga, ¿por qué todas las noches lo miro aquí a altas horas de la noche viendo una fotografía? Me miró, levantó un viejo morral, sacó una fotografía en donde estaba una mujer y dos niños varones y me dijo, ellos eran mi familia, pero desafortunadamente los perdí hace 17 años, solo que si te cuento la realidad y cómo pasó pensarás que soy un viejo loco, ya que pocas personas me lo creen. No, ¿cómo cree? Adelante, cuénteme, lo escucho Don Raúl. Volvió a meter la fotografía al morral que siempre cargaba y respiró profundamente y me dijo, mira muchacho, hace 17 años, allá en el 2004, trabajaba en San Eugenio, es una zona de lotes residenciales que se encuentra cerca de Allende, para ser exacto, es adentrándose a la Sierra Madre Oriental, en esos tiempos estaba limpiando otra parte para la venta de terrenos y había mucha maquinaria abriendo caminos entre los cerros de esa zona. Bueno, a lo que voy es que en esos tiempos mi trabajo era como velador, cuidando toda la maquinaria que los operadores dejaban, en un terreno que se encontraba cerca de un pequeño cerro, que unos le llaman el colmillo. Yo me quedaba debajo de un techito de lámina que servía para meter herramientas, ese era mi lugar para dormir. Al pasar dos días durmiendo en ese lugar de la sierra a altas horas de la noche, empecé a escuchar galopes de caballos y relinchidos que se escuchaban muy cerca de ahí, a lo que me desperté de golpe y tomé una lámpara, y salí para verificar que nadie estuviese tratando de robar o desmantelar alguna de las máquinas, pero al parecer no se miraba nada, solamente se escuchaban los galopes de los caballos rumbo al cerro más cercano de ahí, y pues al no ver nada simplemente me dirigí a dormir. Al día siguiente casi a la misma hora volví a escuchar los galopes y los relinchidos de los caballos, acompañados de unos gritos de personas. Volví a salir y encendí mi lámpara de mano, ya que en ese lugar no había luz eléctrica. Miré hacia todos lados, pero no vi nada, solamente divisé una gran llamarada de fuego o una gran luz a la altura de un cerro, que no se encontraba muy lejos de ahí. Esa gran llamarada de fuego era tan grande que, al momento, disminuía su tamaño y crecía. La verdad, quedé totalmente impactado, ya que me preguntaba qué podía ser eso que estaba viendo. ¿Y si quizá se trate de una bruja? No, ya que esa llamarada es muy grande, no se movía nada, solamente permanecía ahí y aumentaba su tamaño y disminuía. Me quedé un rato contemplando eso que mis ojos se negaban a creer, y entonces me encaminé abajo de un gran mezquite que se encontraba, a pocos metros de ese lugar, en la mera entrada de ese terreno. Me quedé pensando en muchas cosas, ya que mi vida era un total desastre. A pesar de estar casado y con dos hijos, seguía viviendo con mi suegra, y mi primer hijo hace días había sufrido un accidente y necesitaba una operación lo más antes posible, y solo pensaba cómo le haría, ya que no contaba con el dinero y el patrón se había negado cuando le solicité un préstamo. La mera verdad, muchos pensamientos de angustia llegaban a mi cabeza, cuando a lo lejos y por la luz de la luna, alcancé a divisar una silueta de un hombre montado en un caballo que se dirigían hacia donde yo me encontraba sentado, y al irse acercando más, vi que era un viejito de muy avanzada edad, con ropa de la que se usaba antes, con un sombrero y unos viejos guaraches y un rifle en su espalda. Bajó de su caballo y me dijo, llorar no solucionará todos tus problemas, tranquilo, tu pequeño Marco se pondrá bien, no te preocupes por eso. A lo que muy desconcertado y confundido le dije, ¿cómo sabe lo de mi hijo? ¿Y que se llama Marcos? Si eso, a nadie se lo he contado. El viejo solamente soltó una carcajada que al escucharla, me heló la sangre y los cabellos de mi nuca y de la piel se me enchinaron, como cuando ves o escuchas algo malo. Seguido de esto, ese viejo me dijo, yo sé que tienes problemas económicos y que uno de tus queridos hijos está muy grave, pero él estará bien, no te preocupes, solamente necesito de tu ayuda y como agradecimiento, también te ayudaré a ti y ya no sufrirás de hambre y mucho menos tendrás la necesidad de trabajar estando alejado de tu familia. ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué es lo que quieres? Y él me contestó, ¿Miras aquel destello en aquel cerro? Y muy nervioso le contesté, sí, aún lo sigo viendo. Bueno muchacho, eso que ves ahí, es mucho dinero que está al fondo de una cueva que ahí se encuentra y todo lo que está ahí, será para ti. Solamente existen dos condiciones para hacerte de todo el oro que se encuentra ahí. La primera es entregando tu alma o la de un ser querido. Y la segunda es sacar los restos de una persona que fue fusilada hace muchos años en esa cueva para ser el guardián de todos esos valores. Solamente tienes que sacar esos restos de allí y enterrarlos en un lugar santo y rociarlos con agua bendita. Y cada sábado tendrás que poner una veladora y un trozo de caña en donde enterraste los restos que quedan de ese cuerpo. Haz eso que te digo y podrás regresar a la cueva y sacar todo el oro que se encuentra ahí. Solamente debes recordar que no debes tomar nada antes de cumplir con la condición porque si la avaricia te posee y tomas algo sin haber cumplido con lo que te digo, tendrás muchas desgracias de las que te arrepentirás por el resto de tu vida. Ah, y otra cosa, para llegar a dicha cueva tendrás que subir por un camino empedrado que está al pie de ese cerro y más adelante se encuentra un ojo de agua. Seguirás ese mismo camino hasta subir una gran peña y desde ahí verás dos rocas de singular tamaño que se distinguen a lo lejos. Ahí está ubicada la cueva. Solo moverás unas cuantas piedras que cubren la entrada. Yo me quedé sorprendido viendo ese destello en el cerro y escuchando las palabras de ese viejecito. Cuando quise voltear para hacerle una pregunta al viejo, ese mismo había desaparecido con todo y caballo. No podía creerlo si hace un momento estaba a un lado de mí. Mucho menos escuché los galopes del caballo. Solo se esfumó así de la nada. Con un miedo tremendo no me quedó de otra más que correr y refugiarme en el pequeño cuartito en donde servía para guardar herramienta. Al día siguiente me quedé pensando en lo sucedido. Tal vez solo se trató de un sueño. Dije entre mí, pero al llegar la noche volví a ver ese gran resplandor en el mismo cerro. Quizá entonces todo aquello había sido real. Siendo sincero, yacía en mí un miedo tremendo. Al pensar en todo lo que me dijo el viejito, a la vez imaginaba una vida llena de lujos y cómo podría cambiar mi vida y la de mi familia si sacaba todo ese gran tesoro. La verdad no lo pensé más y al día siguiente entre las 6 y las 7 de la tarde al terminar mi trabajo decidí encaminarme hacia el cerro con dos costales, una lámpara de petróleo y una de pilas. Después de tanto caminar logré llegar a la peña en donde se miraban más cerquita esas dos rocas. donde supuestamente se encontraba la cueva. Como pude logré subir y contemplar desde cerca las enormes rocas y en medio de ellas había muchas más pero más pequeñas. Al removerlas se empezó a descubrir un hueco en donde muy apenas pude entrar acostado. Al haber ingresado unos 10 metros la caverna se empezó a hacer más y más grande al grado que podía caminar parado. Empecé a luchar con mi lámpara de pila y pude ver muchos rifles tirados en el suelo, monturas colgadas en ganchos metálicos y unas prendas que se deshacían al tocarlas. Pero sí, al final de esa cueva se miraba a otro hueco donde logré ingresar acostado nuevamente. Pero al avanzar unos metros se empezaron a escuchar voces, el sonido de muchos cascabeles y lamentos. La mera verdad me encontraba muerto de miedo. Pero al pensar en la vida de miseria que tenía eso fue lo que me dio valor para no darme por vencido y decidí avanzar aún con el miedo que me recorría todo el cuerpo. Logré llegar al final y la cueva era enorme. Quedé totalmente impactado. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. No te miento, pero casi me volvía loco por todo lo que se encontraba frente a mí. Allí había una riqueza enorme, muchas monedas de oro y plata en bolsas que derramaban su contenido y muchas barras puestas unas sobre otras. Había mucho pero mucho oro por todos lados y otro tipo de monedas que tenían forma triangular. En unas cajas que se encontraban casi al fondo estaban llenas de centenarios. Estuve al bordo de la locura, de tanto oro que mis ojos contemplaban, me imaginé esa vida de lujos que tanto soñaba y cómo podría cambiar la vida de toda mi familia y la de mis hijos. Estaba tan emocionado que abrí los costales y decidí llenarlos tomando un poco de todo, pero recordé que muy apenas había podido entrar acostado y sería imposible salir con los costales llenos por lo cual los vacié hasta dejar los medios. Con una cuerda amarré uno en mi pie derecho para jalarlo mientras salía por ese angosto hueco. logré salir para ingresar nuevamente a la cueva y cuando iba a salir con el segundo costal me había olvidado de los restos que debía sacar para cumplir con la condición. Empecé a alumbrar la cueva pero lo que vi me dejó horrorizado. Lo que pude ver fue un esqueleto en un rincón de la cueva. Ese esqueleto tenía la misma ropa que el viejito que me había encontrado hace días, el mismo que me contó sobre el tesoro. La verdad que al pensar que estuve platicando con un alma en pena me atemorizó demasiado que sin pensarlo salí de la caverna con el segundo costal. Quise volver por más pero al salir vi que ya estaba anocheciendo y mejor me retiré con todo lo que había logrado sacar. Coloqué las rocas como estaba sellada la entrada y dije con esto que llevo saldré de pobre y después regreso por todo lo que queda en el fondo de la cueva. También aprovecho para volver por los restos del viejito. Con una gran emoción no pude dormir esa noche de solo pensar en todo lo que podría comprar con todo ese oro. Era una gran alegría y esperé con muchas ansias a que amaneciera para retirarme de ese lugar lo más antes posible. Al amanecer llegó el ingeniero y le comenté que debía irme porque tenía una emergencia que si me hacía el favor de dejarme en Allende y ahí le diría a un amigo que me llevara a Montemorelos. El ingeniero aceptó y yo con mucho cuidado logré meter los costales a la camioneta para que el ingeniero no sospechara nada de lo que ahí llevaba. Logré llegar a casa de mi suegra y casi corriendo vacié todo el contenido sobre la mesa. Con una gran emoción lograba contemplar todo ese oro que se había convertido en una obsesión para mí. Enseguida busqué a mi esposa y a mi otro hijo para darles la noticia pero al salir de la casa y no encontrarlos solo miré a mi suegra junto a mi cuñada caminando hacia la casa con los ojos llorosos y les pregunté ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? A lo que me respondieron Sofía Sofía y los niños murieron ayer por la noche cuando Fabián fue a recoger a mi nieto que ya lo habían dado de alta sufrieron un accidente y solo Fabián logró sobrevivir. Él está grave en el hospital pero los niños y Sofía no tuvieron suerte en un rato más nos entregan los cuerpos yo quedé totalmente destrozado por tan trágica noticia caí en el piso llorando por la muerte de mis hijos y esposa la mera verdad no quería saber nada de ese maldito oro que al pensar que por no cumplir con la condición de ese viejito pagué un precio muy alto la vida de mi familia a cambio de un tesoro ya no quería saber nada del oro porque no tenía mi familia ellos eran con quien yo quería disfrutar esa riqueza pero al no tenerlos mi vida no tenía sentido así que todo lo que saqué de esa cueva se los di a mis suegros y ellos lo repartieron con toda su familia y yo decidí alejarme de ahí después del sepelio de mis hijos y esposa me fui al ranchito que es lo único que tenía de recuerdo de mis padres que habían fallecido hace un par de años con el tiempo me di cuenta que esas personas a las que les tocó una parte de ese oro sus descendientes iban enfermando hasta morir yo no tomé nada por eso me ves aquí con vida con la culpa de que por mi avaricia mis hijos y esposa ya no viven ahora solo espero el día que llegue mi hora y Dios decidirá que hará conmigo ya que soy culpable de la muerte de mis queridos hijos y de mi querida Sofía mira Benny esa es la historia que te quería contar de ese tiempo solamente que como no encontraba un medio para comunicarte pues no te lo había contado pero ya encontré tu Facebook y aquí está la historia esa me la contó Don Raúl te la estoy contando tal como él me la contó a mí él ya murió hace un año y bueno esas son las fotos la primera foto es el Cerro del Colmillo que están allende la segunda es el cerro en donde él fue a la cueva donde él me dijo porque él me estuvo explicando todo me dio más o menos unas unas señas de eso y pues me dijo está el Cerro del Colmillo adelante está otro cerro más grande ahí fue donde pasó todo eso y pues el Cerro es muy grande no ha sido no ha sido explorado muy bien porque hay muchas víboras de cascabel hay pues osos y pues sí está un poco peligroso bueno venía a hacer la historia y pues ahí te la dejo tú la analizas y pues a ver qué te parece yo te la conté cómo me la contó el Don bueno desde el principio pues no le creía pero al ver cómo me la contó con mucho sentimiento me la contó así con los ojos llorosos y pues sí le creí y bueno y traté de investigar con el encargo del rancho sobre él y pues sí me confirmó todo que él tenía familia tenía dos hijos su esposa pero ya habían muerto hace muchos años y que la suegra de él que actualmente vive ya está viejita pero pues es dueña de unos hoteles ahí en Montemorelos la cuñada también tiene dos restaurantes y casi varias de esa familia pues sí tiene dinero y pues el señor ya había muerto hace como un año el señor murió solo ahí en su rancho bueno eso fue lo que me dijo el encargado porque todavía tengo contacto con él él me pasa unos trabajos a mí dime qué te pareció esta historia te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones un saludo para todos y muchas gracias y activar las notificaciones y activar las notificaciones y activar las notificaciones y activar las notificaciones cerca de la ciudad de Teloloapan hay una pequeña comunidad llamada Puerto Rico situada a unos cuantos kilómetros sobre la carretera federal Teloloapan-Arcelia esta historia sucedió en la década de los 80 y tuvo lugar en uno de los cerros cercanos a Puerto Rico la gente rumora que en esos lugares existen varias cuevas naturales en las cuales hay ocultos en su interior tesoros inmensos y fabulosos esto llamó la atención de dos primos hermanos de nombres Jesús Delgado y Victorino Salgado el primero radicado en Teloloapan en la colonia Benito Juárez y el segundo en el poblado de Acatempan municipio de Teloloapan estos dos primos tenían un espíritu aventurero e intrépido y les encantaba ir a todos los lugares donde se decía que había tesoros ocultos o tapazones también se metían en cuevas en busca de objetos valiosos o lo que pudieran hallar en fin exploraban todos los lugares en que la gente comentaba que espantaban que veían arder o que se escuchaban ruidos extraños no faltó quien les contara que la comunidad de Puerto Rico en un cerro cercano había una cueva oculta entre arbustos que en su interior escondía un inmenso tesoro compuesto por joyas de oro puro y centenarios y que dichos tesoros serían para la persona que lograra dar con el paradero de la cueva y penetrara en su interior para apoderarse de ellos los primos acordaron ir a buscar y explorar esas cuevas un día 24 de junio que es el día de San Juan día en que se abren los encantamientos pero lo harían de día para que no hubiera peligro de quedarse encantados para siempre así que el día de San Juan tomaron sus herramientas pico, pala, machete y en la madrugada antes de salir el sol se encaminaron hacia dicho lugar sin avisarle a nadie a donde iban ya estando en el pueblo se dirigieron hacia el cerro donde les habían dicho que estaban las cuevas con sus tesoros empezaron a recorrer todo el lugar y encontraron algunas cuevas que no los convencieron por tal motivo siguieron buscando por los alrededores ya estando a punto de darse por vencidos cuando de repente al dar unos machetazos a unos matorrales que estaban junto a unas piedras enormes descubrieron la entrada de una cueva la cual era muy difícil de ver a simple vista con sus machetes quitaron los arbustos que cubrían la entrada y entonces vieron que la entrada estaba en medio de dos enormes rocas planas las cuales tenían la forma de dos hojas al igual que las puertas comunes se adentraron en la cueva la cual estaba muy oscura y era habitada por miles de murciélagos ayudados con las lámparas de pila que llevaban alumbraron el interior y se internaron decididos en ella en el interior había estalactitas por lo cual tenían que avanzar con mucho cuidado ya que en parte se estrechaba y se reducía a su altura el interior estaba lleno de hoyos los cuales se veía que habían sido hechos hace mucho tiempo sin duda por algunos aventureros que habían ido ahí en busca de fortuna hay que empezar a escarbar cada quien por su lado dijo Jesús escógete un lugar y yo otro el que encuentra primero alguna señal del tesoro le avisa a su compañero está bien dijo Victorino así lo haremos y dicho y hecho empezaron a escarbar llevaban como media hora escarbando cuando dijo Victorino tengo sed ¿dónde están los bules de agua? yo no los traje contestó Jesús seguramente se nos olvidaron allá afuera bueno voy por ellos dijo Victorino y se encaminó hacia la salida no bien hubo salido de la cueva cuando se quedó admirado y sorprendido el motivo de su asombro es que ya era de noche y en el cielo se veían brillar las estrellas pero ¿cómo es posible? se preguntó Victorino si tiene menos de una hora que entramos a la cueva y era de día eran las 12 del mediodía lo recuerdo muy bien porque miré mi reloj antes de entrar entonces sucedió algo que lo llenó de asombro y terror las enormes rocas de la entrada las cuales eran como hojas de puerta empezaban a moverse lentamente con la intención de dejarla sellada Victorino entró corriendo a la cueva y gritándole a su primo Jesús Jesús la puerta se está cerrando y ya es de noche vámonos pero Jesús no le hizo caso pues pensó que se trataba de una broma de su primo ya déjate de tonterías le contestó mejor ven ayudarme porque creo que ya encontré una olla pero está muy enterrada ayúdame a desenterrarla que olla ni que nada vámonos de aquí primo insistió Victorino apúrate que la cueva ya casi se cierra de seguro ya te tomaste el mezcal que trajimos y estás borracho le contestó Jesús no he tomado nada primo si no me crees asómate para que veas que es cierto lo que digo tanto insistió Victorino que al fin convenció a Jesús para que salieran de ahí Victorino salió primero pues era más joven y ágil y desde afuera le gritaba Jesús apúrate ya se está cerrando córrele cuando Jesús se dio cuenta de que era verdad que la cueva se cerraba corrió y alcanzó a salir de ella caminando de costado pues de frente ya no cabía su cuerpo no bien habían salido cuando la cueva se cerró con gran estrépito de la que nos libramos dijo Victorino nos pasó como le ha pasado a muchos que ya no han vuelto a aparecer si dijo Jesús y tras una pausa agregó esta cueva está encantada que te parece si venimos mañana otra vez o hasta el otro año en el día de San Juan anímate primo pues esa oyota que vi creo que estaba llena de monedas de oro no primo contestó Victorino yo ya no vuelvo a venir dicen que la tercera es la vencida y yo no quiero quedarme encerrado aquí ya nos libramos dos veces mejor hay que olvidarse de este asunto y si invitamos al sobrino Fernando propuso Jesús no yo ya no deseo volver y tampoco creo que el sobrino quiera venir mejor vámonos y no hay que contarle a nadie lo que nos pasó pues se van a enojar y con razón así lo haremos aceptó Jesús no le contaremos a nadie y cumplieron su palabra no le contaron a nadie esta aventura pero un día se toparon con su sobrino Fernando y se pusieron a tomar unas copas a uno de ellos se le chispó y sin querer le contó a su sobrino lo que le sucedió en Puerto Rico ustedes no escarmientan río Fernando ya apláquense y dejen de hacer esas cosas pero luego preguntó oigan si me animo a ir con ustedes me llevan a ese lugar claro que si sobrino contestó Jesús cuando tú digas vamos y así pasó el tiempo y no volvieron a ese lugar ni los dos ni con Fernando Jesús falleció y solo queda vivo Victorino pero ya nunca han hablado de ese asunto a si a que o a de a 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 Gracias por ver el video. Hace algunos años, en la comunidad llamada Tepatulco, municipio de Izcapuzalco, sucedió lo siguiente. Era la época de la siembra y los campesinos haraban sus tierras. Algunos utilizaban yuntas de bueyes y los que sembraban en Tlacolol, sembraban haciendo hoyos con sus picos y talachas. En estas regiones de Izcapuzalco y Teloluapan existe la costumbre de que los campesinos se apoyen unos con otros para sembrar, escardar y cosechar. A esta costumbre se le conoce por el nombre de combate. Y en esa ocasión, un campesino llamado Juan, ya casi para terminar de hacer hoyos para sembrar, invitó para ahorrarse trabajo a tres de sus amigos para que lo ayudaran en un combate y así terminar más rápido. Los amigos aceptaron de inmediato, pues ellos sabían que también necesitarían de ayuda de Juan. Además, al término del combate, el dueño del sembradío los agasajaba con un rico mole rojo o un mole verde con tamales nejos, todo acompañado de unos tragos de mezcal para mitigar el cansancio. Así que muy temprano, antes de salir el sol, los cuatro campesinos se encaminaron al lugar donde sembraba Juan, y llegando ahí, empezaron a escarbar para sembrar el maíz. En eso, el pico de Juan tropezó con algo duro, como una roca. Con cuidado, empezó a escarbar por los alrededores de lo que creyó que era una piedra, pero al empezar a quitar la tierra, asomaron unos cuernos. Juan, asustado, les gritó a sus amigos, vengan pronto, aquí hay algo raro, apúrense. Sus amigos acudieron de inmediato y empezaron a escarbar alrededor del objeto, hasta que poco a poco lo dejaron al descubierto. Le quitaron la tierra y lo limpiaron muy bien, y entonces se dieron cuenta de que este era un becerro de oro puro, el cual pesaba unos 80 kilos, pues uno solo de ellos era incapaz de moverlo. Entre todos lo sacaron del hoyo, y se quedaron admirados contemplando el enorme y precioso becerro de oro. Entonces, uno de ellos empezó a gritar, ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ya salimos de pobres! Con el dinero que me toque, voy a comprarme una casa en Teloluapan y otra en Iguala, y ya no volveré a trabajar jamás. Apenas dicho lo anterior, el becerro de oro desapareció, dejando en su lugar solo un puñado de tierra seca. Sus amigos le recriminaron su proceder, pues dijeron que por su avaricia y ambición el becerro de oro había desaparecido, reservándose hasta que, algún día, lo descubriera un hombre noble y de buen corazón que hiciese uso correcto del dinero obtenido por su venta. Dicen que desde ese día se ve a los cuatro campesinos escarbar incansablemente por esos lugares donde una vez encontraron al becerro de oro. Lo hacen con la esperanza de volver a encontrarlo, pero el becerro de oro jamás ha vuelto a aparecer. Afirman que continúa oculto por ahí cerca, reservándose para un alma virtuosa que no tenga envidia ni ambición. Lo hacen con la esperanza de oro. 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 Lo hacen con la esperanza de oro.